¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Buenas tardes República Dominicana y el mundo Todo un año sin vernos pero ya estamos contigo Aquí comienza el más sano entretenimiento del domingo por la tarde con Domingo Familiar Y aquí nuestros conductores con ustedes El padre Manuel Ruiz y su hermanita menor otra vez Menata Ruiz Bueno, muy bien Veo que estás boroneando, empezando el año para que te mantengan como va Señores, que bueno que empiezan este año con nosotros Ayer, día de la Epifanía, día de Reyes que estuvieron espléndidos Y hoy el bautismo del Señor con el que concluye la Navidad Hoy es que se acaba la Navidad Hoy, hoy O sea que la gente ya la acabó porque Alguna situación pero no La comienza antes de tiempo y la termina Exactamente, en octubre comienza Antes de Adviento comienza la Navidad Y la termina antes de tiempo Hoy termina este tiempo especial de fiesta De la Navidad y ya mañana comenzamos con el tiempo ordinario ¿Verdad? Hasta la cuaresma Así es Hasta el día de miércoles en el sábado Bueno, pues nosotros ya a la palafaena, ¿verdad? Sí, ya era hora En este nuevo año, que bueno, desearle pues lo mejor Muchas bendiciones, mucha prosperidad y sobre todo que vayan por ustedes Vamos para lograr que este sea un buen año y que todos estemos preparados Los instrumentados para poder servir de la mejor manera Y por supuesto traer estas baterías muy bien recargadas Porque siempre empezamos con el cliché de que aquí hay este año Si es malo, si es bueno Mire, va a ser malo o bueno si usted se lo propone Yo creo que la mejor manera de poder hacer un buen proyecto Para que sea un buen año es pues concentrarse en todos los aspectos importantes De la familia, todos estos detalles que pueden ayudar Y por supuesto el seguimiento, el acompañamiento que podemos dar desde aquí todo un año Para que las cosas vayan mucho mejor Claro que sí, esos proyectos que se han hecho al final del año pasado, ¿verdad? Los propósitos, retomar de una vez Así que usted lo que comienza en dieta ahora para terminarlo a principios de febrero No, yo no tengo esa necesidad Yo estoy en dieta Permanente Excepto O sea que tengo mi régimen de alimentación Excepto en Navidad No, no, no Los desarreglos se hicieron Ya yo no quedo en ese desarreglo Todo aquel que hizo desarreglo Ya al equilibrio De nuevo Al orden ¿Verdad? De nuevo ¿Cómo se llama? Marcial Sí Este Pedro Y también Osvaldo No, el desarreglo fue grande Fue grande Fue grande Pero ya Ahora le toca recoger los bates Estamos en eso Bueno, pues Lloviendo Así es Lloviendo Eso Aquí en Santo Domingo Mire usted, mire Por este camarógrafo que está aquí No, gracias a Dios Que nosotros tenemos la lluvia hoy Pero los que están en Estados Unidos Han tenido durante todo Ay, santo Ay, santo Este invierno Algo terrible Sí, mire Ha sido fuerte Yo creo que íbamos a conectar con Fior Allá en Estados Unidos Pero lo vamos a dejar para después Por un disturbio Mire el agua, ahí está No, no Mire He encendido Eso es En este momento Como está la lluvia Eso ayuda Porque la gente se queda en su casa Viendo Domingo Familiar Así que nada de desarreglo El toque de queda más efectivo Claro que sí Además, señores Ya se ha paseado mucho Se ha movido mucho Se ha movido mucho Mucho desarrego Ya hay que empezar Sí A propósito de desarrego Ya Pablo, ya Pablo está ahí Anda buscando Seboe Flande Para su madre Entonces Los que Señores Todo el que tiene 50 años Sabe lo que es eso Mira, tú vas a venir este año Dando Diciendo la verdad Dime si este año Tú vas a seguir La verdad La verdad La verdad ¿Cuál verdad? Eso se usa Eso no se usa ya Ya no O sea, tú sabes Tú lo usabas No, no Porque eso hace tiempo Que salió del mercado Más de 50 años Instruida por ti Ya tú sabes Ay Dios Estamos santificándonos Aquí seguiremos este año Eso es Bueno 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 Miren Échense para acá Ven ya Ven que tú te sabes Que no lo podemos mirar Con alegría y con afán Con alegría y con afán Lástima que yo no sé Para esos pasos Que usted está dada Y vestido de las águilas Peligro público Ay, perdido Y apaleado Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Todos somos hijos de Dios Por eso somos hermanos Sí, señor Esto que le estoy diciendo Lo hago cuando me enamoro Eso es para que todos sepan Que ahorita ese es el coro Somos hermanos Venga, usted no preparó su coro Porque aquí no somos cantantes Bueno Tenemos una muy buena orquesta Hoy hay Pero nosotros no Esa orquesta que usted tiene Yo se lo voy a negar Esa ya no es una orquesta Para mí es un coral Y vestido del Licei Dígase lo del Licei Dígase lo del Licei Lo del aguilucho Usted es perdido Así Eso sí que eso La garra del tigre Le ha llevado el pico Señora Comiencen a sonreír Y celebra en toda su fiesta Hay que en cualquier momento Le vamos a dar una sorpresa Bueno No está bien Vamos a esperar La sorpresa fue Que nos dejaron pasar En tablita pasó el Licei Y ahora Eso es golpe y golpe Invicto Bueno Le tumbaron el invicto No le regalamos al escogido Sí porque hay que hacer equilibrio Atención Ignacio de Tren A Ignacio de Tren Que me escribió Como sus regalos No me mire mal Sus regalos de Reyes Fue ese triunfo Del escogido Ah del Licei Del escogido Ajá Pero No pero está bien Ahí estaba Don Johnny también Sí Escogidiste ese día Pero ese día le dimos No pero él es de escogido Sí pero ese día Salve sonado No ese día Johnny Ventura Muchísimas gracias Por todo Pero no se va a poder No se va No este año No se va a poder Tan contento su hermanito Tan contento lo hermanito Vamos a celebrar una fiesta Porque en cualquier momento Otra vez se va a llevar Una sorpresa Bueno no se preocupe Que vendrán tiempos Vendrán tiempos Estoy tranquila esperando A ver que es lo que va a pasar Sí Oiga lo que va a pasar Se lo digo yo Yo quiero que todo a mí Me acompañen en el coro Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Todos somos hijos de Dios Por eso somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Estudiar Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Dice ya Todos somos hijos de Dios Por eso somos hermanos Le quiero pedir a Dios Que este daño sea de paz Que haya mucha gente buena Sin rencor y sin maldad Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Todos somos hijos de Dios Por eso somos hermanos Quiero cero delincuencia Quiero cero corrupción Quiero un año diferente Quiero más superación Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Todos somos hijos de Dios Por eso somos hermanos Estudiantes y profesores Un llamado especial El lunes empieza la clase Y nadie debe faltar Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Todos somos hijos de Dios Por eso somos hermanos Se despide Pérez y yo El rey de todos someros Le deseo a mi gente Un prospero año nuevo Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Pero está paliado, eh Por eso somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Bueno, dejó esto encendido ahí Qué bueno Ahora te quiero presentar Sí Como la victoria nos acompaña El Licei ha organizado Ha organizado El glorioso equipo del Licei Este ministerio Y por supuesto El que gana es El rey Entonces los ministerios Hijos del rey Ahí están Adelante Que ninguna familia No se encuentre de repente Que ninguna familia Se acabe por falta de amor La pareja La pareja Y que nada los haga vivir Sin ningún horizonte Y que puedan vivir Sin temer lo que venga después La familia comienza sabiendo ¿Por qué y dónde va? Y que el hombre retrace la gracia de ser un papá La mujer sea cielo de ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor Bendecido Señor Las familias también Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor Que la mujer tengan fuerza De amar sin medida Y que nada se vaya a dormir Sin buscar al perdón Que la cuna a los niños Aprendan el don de la vida Y la familia celebra el milagro Del beso y el paz Que marido y mujer de rodillas Contenle sus hijos Que por ello se encuentren la fuerza de continuar Que en su firma texto la estrella Que tenga patrillo Pueda ser la esperanza de paz La familia comienza sabiendo ¿Por qué y dónde vas? Y que el hombre retrace la gracia de ser un papá La mujer sea cielo de ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor Las familias también Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor Las familias también Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor Bendecido Señor Bendecido Señor Bendecido Señor